La Navidad es una de las fiestas más esperadas a lo largo del año para compartirla con los seres queridos. Además de la preparación del tradicional nacimiento en honor a Jesús, se colocan diversos adornos cuyos colores ostentan una significación especial. Hoy desde la planta alta de Hipergoli ponemos en primer plano objetos decorativos en variedad de matices oro que son sinónimo de alabanzas, prosperidad y riqueza. Damos una vuelta de página y nos detenemos en esta mesa pensada para la noche buena en la que se luce una vajilla de porcelana blanca con bordes festoneados que se presenta en juego de 27 piezas para seis personas. El plato de sitio es fundamental para darle un toque de elegancia extrema al que se suman copas de cristal de bohemia y cubiertos de acero inoxidable. El centro de mesa es un ítem indispensable en esta mesa navideña. Esperamos hayan disfrutado esta presentación, siendo la despedida hasta la próxima semana desde Hipergoli.